Hola a todos, yo soy Patriz Jordán y hoy os traigo una rutina Cardiocore. Combinaremos ejercicios de cardio con ejercicios para tonificar y trabajar el abdomen. Ahora sí, empezamos. Vamos a combinar algún ejercicio de cardio con algún ejercicio de fuerza, ¿vale? Pon la intención. Vamos allá, twist. Primer ejercicio, muévete, recoge tu abdomen y mueve los talones a un lado y al otro mientras mueves también tus brazos. Uno, dos, uno, dos. Tiene que ser intenso, tiene que ser con ritmo. Vamos. Sigue un poquito más. Dale, dale. Venga, venga. Uno, dos, uno, dos. Venga. Bien. Salto, atrás, abajo. Venga. Salto, atrás, abajo. Vamos. Atrás y abajo. Venga. Salto, atrás y abajo. Vámonos. Bien. Salto, sentadilla. Atrás, plancha. Salto, sentadilla. Atrás, plancha. Vamos. Vamos. Dale. Toco y toco. Vamos. Vamos. A un lado y al otro. Bien. En el mismo lado. Sin pereza. Venga. Venga, venga. Un poquito más. Cambio. Al otro lado. Venga. Toco. Toco. Sigue. Toco. 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 Toco Grande, venga, sigue conmigo, bien, bien, trote, aguanta aquí, vamos, primer ejercicio de este primer bloque, ¿cómo están las ganas? ¿Me vas a dar más intensidad? ¿Sí? Primer ejercicio twist, ¿te acuerdas? Venga, muévete, muévete, trote y muévete a mis brazos, no bajes la intensidad, no bajes la guardia. Vámonos, twist, muevo talones, muevo brazos, recojo abdomen, dale, dale, y juega aquí, sigue, venga, 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 un poquito más, vamos, vamos, un poco más, bien, bajo, atrás, vamos, a tu ritmo, bien, abajo, bien, sigue conmigo, venga, abajo, sigue, un poquito más, venga, vamos, venga, bien, toco al lado, en el mismo lado, bien, bien, sigue, vamos, un poquito más, sigue, 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 cambio, cambio, al otro lado, vamos, sin pereza, venga conmigo, un poquito más, un poquito más, bien, aquí y aquí, venga, bien, sigue, sigue, venga, venga, aquí, aquí, un poquito más, bien, esterilla, al suelo, nos colocamos al borde, aquí me quedo, recupero, venga, coge fuerza, porque arrancamos, cuatro, tres, dos y uno, muy bien, bien, me coloco en esta posición, recojo abdomen, ombligo hacia adentro y hacia arriba, mantente aquí, no te encojas, empuja hacia afuera y quédate aquí, venga, fuerte, contra el glúteo y pierna, venga, y aguanta, firme, con una buena posición, aguanta un poquito más, venga, que puedes, aguántame, aguántame, bien, ahí, en esta posición, abro, me separo y regreso, hasta donde notes que está el trabajo, abro, abre, se para, venga, y regresa, vamos, vamos, abro, dale, dale, aguanta y regresa, vamos, sigue, con el abdomen recogido, aguanta, venga, y regresa, vamos, ahí, y regresa, super bien, vamos, super bien, vamos, al siguiente, arriba, aguanto aquí y abajo, vamos, y abajo, venga, bien, venga, super, dale, bien, dale, un poquito más, venga, dale, dale, sigue, vamos, sigue, bien, bien, ahora me coloco en plancha básica y aguanta, venga, mantente aquí, si no puedes, apoyas las rodillas, si no, arriba, venga, aguanta, recoge abdomen, separa el pecho del suelo, un poquito más, venga, fuerte, últimos segundos, aguanta y descansa, recuperamos un poquito, hay unos segundos de reposo y empezamos con el primer ejercicio, si, arriba, cuatro, cuatro, tres, dos y uno, arriba, colócate bien fuerte, mantente aquí, recoge abdomen, ombligo hacia adentro y hacia arriba, firme, glúteo y pierna también están fuertes, están activos, y lo mismo, si no puedes, vas recuperando, pero son 30 segundos, venga, firme, aguanta, aguanta, bien, seguimos, venga, va, segundo ejercicio de este bloque, ¿te acuerdas?, vamos del tirón, separo, 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 encuentro el punto de trabajo y me voy atrás lentamente, sin prisa, venga, separa, suelta el aire en el esfuerzo y regresa, venga, ahí, recoge abdomen, vamos, ahí, ahí, sigue, suelta el aire, suelta el aire y arriba, vamos, venga, súper bien, abajo, suelta el aire, suelta el aire y arriba, súper bien, vamos a poner el siguiente, ¿te acuerdas?, vamos, arriba y abajo, arriba y abajo, venga, en plancha, también puedes hacerlo recogiendo, pero si puedes, estira, larga, venga, estira, larga, venga, muy bien, muy bien, así me gusta, sigue conmigo, tercer ejercicio de este bloque, suelta el aire en la plancha, una más, bien, venga, siguiente, vamos del tirón, plancha básica, el codo alineado con nuestro hombro, estiro piernas y me aguanto, aguanta en esta posición, venga, muy bien, muy bien, aguanta, un poquito más, venga, aguanta, vamos, vamos, superado, vamos a poner la parte fácil, nos colocamos cuatro apoyos, alarga, 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 y arriba, suelta el aire, y arriba, alarga, y arriba, venga, que puedes, y arriba, cambios, si necesitas, mueve las muñecas, porque seguimos con el mismo ejercicio en el otro lado, alarga, arriba, suelta el aire, alarga, y arriba, venga, alarga, y arriba, super bien, alarga, arriba, arriba, alarga, sigue conmigo, alarga, arriba, 20, 20, vamos, venga, el cambio va a ser rápido, me voy arriba, bien, rápido arriba, porque combinamos, twist, y abre y cierro, twist, y abre y cierro, venga, rápido, vamos, rápido, vamos, rápido, vamos, 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 dale, 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 Sigue, sigue. Vamos. Bien, rápido. Bloque combinado. Bajo, plancha y subo. Dale. Arriba. Vamos. Venga. Dale, dale. Sigue conmigo. Vamos. Suelta el aire. En el esfuerzo acompaña. Bien. Muy bien. Cambio. Vámonos. Trote. Venga. Vamos. Dale. Venga. Abajo. Dale. Arriba. Y abajo. Dale. Bien. Repetimos. Primer ejercicio. Nos queda una ronda. Venga. Acuérdate. Recoge el abdomen. Alarga. Muy bien. Ahí. Súper. Venga. En un lado primero. Nos queda poquito. Alarga. Alarga. Vamos. Sigue conmigo. Lo estás haciendo bien. Venga, venga. Bien. Hacemos lo mismo en el otro lado. Colócate. Alargo. Y arriba. Y arriba. Alargo. Y arriba. Sin prisa. Esto está hecho. Lo tienes. Vamos. Venga. Sigue. Venga, lo estás haciendo bien. Venga. Arriba. 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 Bien. Cambio. Nos vamos. Vamos allá. Venga. Muévete, muévete. Dale, dale. Sigue. Con energía. Nos quedan dos ejercicios. Dale, dale, dale. Sigue. Un poquito más. Venga. Bien. Abajo. Rodillas, ¿sí? Vamos allá. Baja. Vamos. Arriba. 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 Última. Arriba. Y último ejercicio. Últimos segundos. Venga. Arriba. Este último ejercicio, ¿eh? Dale. Vamos. Dale, dale, dale. Un poquito más. Arriba. Arriba. Mueve los brazos. Arriba. Arriba esas piernas. Bien. Listo. Hemos terminado. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que te haya gustado. Comparte el entrenamiento con los hashtags. Etiquétame para que yo lo pueda ver. Visita la web de gymvirtual.com donde tenemos retos y calendarios para motivarte. Y no te olvides que tenemos planes de entrenamiento y también una plataforma en Gym Virtual Center para que puedas entrenar de una manera divertida. No te olvides que 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 no